Lo primero que quisiera es que resumamos, o sea, ¿qué es lo que ha pasado ayer en términos procesales? Bueno, lo que ha sucedido el día de ayer es la finalización del juicio oral, luego de que el señor Alejandro Toledo fue entregado a la justicia del Perú por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de un proceso de extradición. Esto se produjo porque el señor Toledo eludió la acción de la justicia en el Perú y fue finalmente a los Estados Unidos de Norteamérica que en un proceso bastante riguroso de legalidad convalidó no solamente la evidencia que existía ya por parte del aporte que realizó el equipo especial a Bajato, sino que también analizó de que en el sistema de justicia peruano se cumple con el debido proceso y que el señor Alejandro Toledo no es un perseguido político, no es un perseguido por sus ideas, sino que se trata de una persona que presuntamente para el gobierno norteamericano en ese momento había ofendido gravemente la ley, tratándose incluso de ser el hombre más importante en términos de representatividad en un país, que es el presidente constitucional de la República. Entonces, luego de ese proceso de extradición, el sistema de justicia peruano ha cumplido con su deber a través de audiencias concentradas un ejemplo claro de lo que alguna vez hemos conversado, señor Lúcar, de que cuando las audiencias son diarias y hay dedicación exclusiva, es posible... Los procesos avanzan. Que los procesos avancen y concluyan en un plazo bastante razonable. Acá se han actuado más de 100 audiencias concentradas y luego de la prueba actuada, ha sido valorada por el sistema de justicia, por los jueces en el país, y si se ha determinado la condena del señor Alejandro Toledo, se le ha impuesto la pena que corresponde, que es la pena además solicitada por el Ministerio Público a través del fiscal José Domingo Pérez. Y para nosotros, sin duda alguna, se trata del cumplimiento de nuestro deber. Es infausta siempre la situación de que un expresidente constitucional de la República deba purgar una sentencia tan grave. Pero también, por otro lado, señor Lúcar, es un mensaje correcto hacia la sociedad de que no hay privilegios para que la justicia pueda actuar y que en cualquier caso y en cualquier circunstancia la impunidad no debe prevalecer. Más aún tratándose de un expresidente constitucional de la República. Ahora, este proceso ha sido duro, ha sido duro. O sea, llegar a la sentencia de ayer ha implicado, entre otras cosas, por ejemplo, que el equipo de la Bajato pueda sobrevivir. Exacto. A los embates. Usted mismo ha estado suspendido, han tratado de sacarlo de su lugar, de implicarlo en procesos. Al final, el objetivo era claro, que lo de ayer no ocurriera. Lo que sucede es que el hecho de haber sido sentenciado el señor Alejandro Toledo es claramente un precedente. Y es un precedente que tiene que vincularse también a los procesos de colaboración eficaz, a los procesos operativos que la Fiscalía ha llevado a cabo, porque todos ellos ya han sido objeto de una valoración judicial. Por tanto, se caen muchos mitos. Se cae el mito de que las declaraciones de los exrepresentantes de Odebrecht no iban a servir. Se cae el mito, evidentemente, también, de que puedan existir espacios de impunidad a través de los ejercicios de defensa técnica. Entonces, claro, esto es un precedente. Es un precedente dentro de 20 acusaciones que ha presentado el equipo especial de la Bajato y lo que usted dice es muy correcto. Esas ofensivas están coaligadas, porque lo que le ha pasado al señor Toledo es algo que presumiblemente puede pasar dentro de las 19 acusaciones que todavía están pendientes de juzgamientos o, eventualmente, hasta de controles de acusación. Entonces, ahí hay una coalición del status quo que se defiende. Claro, que además lo que sorprende es que es transversal y va más allá de la ideología. Yo no podía creer cuando leo en medios, digamos, de derecha o conservadores en el Perú, celebrando la decisión del presidente Lula de impedir que la gente de Odebrecht declare en los procesos en el Perú. Es decir, pero si es un presidente zurdo y lo que está haciendo es protegerse a sí mismo, porque si habla Barata y habla Marcelo Odebrecht, lo que van a decir es la solicitud o la instrucción para darle dinero y han tomado la la dio el presidente Lula. Fue a pedido de él. Entonces, Lula se mete en el problema. Entonces, para impedir su propio problema, Lula impide la declaración, pero lo celebra la derecha. Esa es una cosa que no hay diferencia, ¿no? Bueno, es que es la estrategia compartida, no solo el expresidente Humala Tazo, que ya su juicio oral está concluyendo, sino que es la estrategia también de múltiples acusados en el caso de la señora Keiko Fujimori. Entonces, vemos que para este tipo de reuniones desde el punto de vista de las estrategias procesales, ahí no hay ningún tinte de carácter político, sino lo que hay son estrategias claramente definidas que lo que buscan es entorpecer, lo que buscan es tratar de que la justicia no actúe, porque la averiguación de la verdad, es decir, la verdad de lo que sucedió, señor Lucar, es algo que la sociedad pueda comprender. Por eso es que los juicios orales son públicos y por eso es que se evita o se busca evitar de que determinados testimonios se puedan actuar, porque si no los pueden ver en Televisión Nacional, quien tenga interés a través del canal Justicia TV, por ejemplo, o a través de los medios que tengan, eventualmente, algún nivel de interés. Ahora, es verdad que nosotros sufrimos permanentemente, no solamente los acontecimientos que usted ha hecho referencia, que determinaron incluso mi suspensión el año anterior, que ha sido claramente corregida por la Corte Superior de Justicia Constitucional, sino que también esto viene hace mucho tiempo. Recordará usted que nos pasó algo similar al fiscal Pérez y a mí el 31 de diciembre del año 2018, con el señor Pedro Osalo Chávez, que fue sentenciado en su momento también por todos estos graves hechos de intromisión, y viene permanentemente siendo una vocación de buscar que la independencia, que la autonomía fiscal sea menoscabada. Entonces, claro, nos hemos tenido que sobreponer a todas estas circunstancias y a todas estas campañas de odio, de descrédito, que no cesan y no van a cesar, porque definitivamente lo que ha sucedido el día de ayer es un precedente de lo que nosotros venimos diciendo, señor Lucar. Somos una voz dentro de la representatividad de la institución, pero que ahora está convalidada ya por un pronunciamiento judicial. Y eso es lo que buscan evitar. Lo que buscan evitar es que se conozca la verdad de lo que sucedió. Finalmente, es mirarnos al espejo de lo que sucedió y tomar conciencia también plena de cómo en el Perú sucedió un gravísimo caso de corrupción transnacional de lavado de dinero vinculada a prácticas de criminalidad organizada. Y eso es enrostrarnos la realidad, pero a la vez también es obligarnos a que no prevalezca la impunidad. Claro, a dar un mensaje. Yo he llamado la atención sobre la trascendencia de la sentencia de ayer, no solamente en el sentido de que está castigándose a alguien por un delito específico, sino se está dando un mensaje de un profundo contenido moral a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. En el Perú los presidentes roban, sí, pues, lamentablemente, pero esos presidentes que roban, como Alejandro Toledo, se van a morir en la cárcel. Y eso es un mensaje poderosísimo desde el punto de que eso da autoridad para hablar con los jóvenes. Ya podemos mirar a los ojos a los jóvenes. Y empezamos a hacer esto. Y nos desvincula, señor Lugar, del pensamiento pragmático de que roba pero hace obra, de que un poco de contrabando y un poco de narcotráfico le hace bien a la economía, que la corrupción puede ser solamente un costo financiero de los presupuestos, que en realidad la persecución penal entorpece el sistema de justicia. Todos estos mitos se van derribando en términos del pragmatismo, que muchas veces puede ser económico, pero que tiene que prevalecer siempre la fuerza de la ley. Hablar de esta última novedad, que es la autorización de la norteamericana para incluir en el procesamiento contra Alejandro Toledo el caso de Coteva, qué significa esto. En segundo lugar, los otros procesos, qué va a pasar con los otros juicios. Y, por supuesto, hablar sobre Jaime Villanueva, que se ha dedicado en las últimas 48 horas a hablar de usted, o en las 72, ya son 72 horas que sale en realidad para hablar de usted. Y a decir cosas serias, en contra suyas, que yo creo merecen ser aclaradas. Yo quisiera, doctor Vela, que escuchemos brevemente lo que ha dicho el abogado de Alejandro Toledo sobre la sentencia. Adelante, por favor. Este colegiado nunca nos inspiró confianza. Su trato fue siempre parcializado con el Ministerio Público. El presidente tenía una idea de que esto podía pasar. Pero sí tenemos confianza en el sistema de justicia. Creemos que en segunda instancia esto se va a revertir. Usted ha visto cómo mágicamente el día de hoy declaran inocente al señor Abraham Danón. Si Abraham Danón era el enlace, según Barata, que lo busca para conectarlo con Toledo, no tiene lógica, ¿no? Que el señor Barata, el señor Danón salga como inocente. Lo cual está bien. Pero eso demuestra la fragilidad de la tesis fiscal. Insiste en el grito que dijo Alejandro. Es impresionante cómo se parecen al final todos, ¿no? Porque gritaba soy inocente en el mismo tono que Fujimori. Pero el abogado tiene más o menos los mismos argumentos, ¿no? Y los insultos. No se olvide, señor Lugar, que dentro del proceso de extradición del señor Toledo, a mí me tocó tener un contacto directo con el proceso de extradición, específicamente con la fiscal Elizabeth Lapuncina, que era la que representaba al Estado peruano ante las Cortes norteamericanas, ante la Corte Federal norteamericana. Y recordará que en una de las audiencias donde se discutía precisamente la prisión del señor Toledo en los Estados Unidos, la señora Elian Karp también me insultó en reiteradas oportunidades en los pasillos de la Corte. Entonces, al parecer, este desenfreno es producto también de que la acción de la justicia reconoce en ellos que está llegando. Y finalmente, en el caso del señor Toledo, ya ha sido objeto de un pronunciamiento definitivo. el señor abogado, por cierto, tiene todo el derecho de expresar sus puntos de vista, que los discutiremos en la apelación de sentencia cuando esta se plantee. A mí me toca representar en segunda instancia al Ministerio Público, los intereses procesales del Ministerio Público, y confrontaremos lo que puede ser una expresión mediática con la abundante evidencia que ha sido valorada en la sentencia. Ahora, esta sentencia tiene que ver directamente con los tramos dos y tres de la interoceánica, ¿no es cierto? Pero con la decisión de la justicia norteamericana de que también se puede procesar al extraditado para ellos, Alejandro Toledo por el caso de Coteva, eso incluye a Eliancar, ¿no es cierto? O sea, en la interoceánica no está Eliancar, pero en Ecoteva sí está Eliancar. Absolutamente, así es. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Cuánto puede demorar ese proceso? A ver, nosotros cuando pedimos la extradición, la extradición la formuló mi despacho, Calía Superior, que es la que cumple las funciones de coordinación en lavado de activos y también es la jefatura del equipo especial Abajato. Pedimos la extradición del señor Toledo y la señora Eliancarpa. En ese momento a los Estados Unidos porque la señora Carpa estaba en los Estados Unidos. Bueno, ahora sabemos que está en Israel. Ella dejó el Estado norteamericano y pudo salir al Estado de Israel. Finalmente, el señor Toledo ha sido entregado. Lo que representa la ampliación de extradición por el caso de Coteva es no solamente la convalidación de los procedimientos del sistema de justicia peruano, la evidencia aportada por el equipo especial Abajato, sino que también implica de que dentro de todo este año en el que se ha llevado a cabo el juicio oral del señor Toledo, el gobierno norteamericano también advierte que se han respetado escrupulosamente los derechos procesales del señor Toledo. Porque si no fuera así, señor Lúcar, no ampliaría la extradición. Y más bien lo que generaría es una protesta, es una... No, claro, porque el mensaje de la justicia norteamericana que hay que decir en todo este proceso ha cumplido un rol muy importante porque ellos logran un acuerdo original con Odebrecht a partir del cual sale información que incluye actividades de corrupción en el Perú, sino que el solo hecho de extraditar a Alejandro Toledo como usted ha señalado dice dos cosas, acá no hay persecución política y en segundo lugar hay las suficientes evidencias que el señor ha cometido delito y por lo tanto lo entregamos para que la justicia peruana lo juzgue que es lo que le ha pasado y lo que le va a seguir pasando y por Ecoteva qué pena podrían recibir él porque la señora Eliancar no va a enseñarlo a la niña. A ver, si me permite además añadir un comentario señor Lúcar porque creo que esto siempre es importante refrescar la memoria de su audiencia de sus televidentes. El señor Toledo se defendió con todo lo que pudo en los Estados Unidos hizo uso de todo lo que podía eventualmente articular dentro del sistema de cortes no solamente federales sino también las cortes de circuito. Entonces, acá se trata de una especie de double check que le llaman los norteamericanos, una convalidación de que en el sistema de justicia peruano se administra valga la redundancia justicia con corrección, con prontitud. Entonces, lo que ha sucedido con el caso de la señora Eliancar es que ahora están activándose los mecanismos para poder eventualmente solicitar por reciprocidad su entrega al gobierno de Israel. Nosotros tenemos algunos antecedentes en ese sentido porque hemos entregado personas que Israel nos ha requerido. Entonces, en estos mecanismos de reciprocidad... En esos términos, un especialista en esos temas me decía, en ese punto Israel nos debe. Exactamente. cuando ellos nos han pedido a alguien, pese a que... Es una forma coloquial de decirlo. No es cierto, nosotros hemos accedido a su pedido. Ahora corresponde que hagan lo mismo. Es una forma coloquial de decirlo, pero sin duda así funciona el sistema de justicia también a nivel de los requerimientos de esta naturaleza. Y además hay convenciones internacionales que se activan a partir de esto. Ahora, en algún momento, yo puedo decirlo, yo llamé a Elian Karp cuando estaba, incluso hablé por unos segundos con Alejandro Toledo cuando todavía estaba en el proceso de extradición y le pregunté directamente si no habían contemplado la posibilidad de que Toledo lo cuente todo y me contestó con una carcajada la señora como que no sé hasta ahora cómo interpretarlo. Pero la pregunta es esta, está claro que Alejandro Toledo no actuó solo en todos estos procesos ¿no es cierto? Y que Alejandro Toledo tomó muchas decisiones sobre muchos temas o sea, lo cito porque es cercano ¿no? El caso de cómo se manejó el cambio de titularidad de América Televisión que en todo caso si había habido algún delito contra el Estado lo que correspondía era quitar la licencia y poner la licencia de licitación. Pero bueno, ¿puede Alejandro Toledo decir bueno lo voy a contar todo y obtener a cambio de eso algún beneficio? Mire, el señor Toledo en todo momento se ha mostrado en contra de todas las evidencias que fueron aportadas en su momento en las investigaciones y luego en las acusaciones. No ha tenido ningún tipo de voluntad ni de arrepentimiento para poder eventualmente plantear alguna solución de carácter legal. Como usted comprenderá señor Lucar, yo intervengo directamente en la litigación de estos procesos y no podría tampoco generar ningún comentario sobre algo que está dentro de lo que la ley prevé pero que no puede eventualmente especularse sino hasta que sea una decisión de carácter voluntario. Eso no ha sucedido hasta la fecha, no hay ningún tipo de acercamiento ni de pedido, así que sobre la base de las posibilidades de lo que la ley establece, como usted sabe, existen procedimientos de arrepentimiento que tienen que ver con las confesiones, con las colaboraciones eficaces, pero eso es algo que de momento no puede estarse evaluando porque no existe. Ahora, el tema de su condición de salud, él ahora dice que está enfermo de cáncer, es más que prácticamente un paciente psiquiátrico, han dicho ayer, ¿no es cierto? O sea, es conocido su dependencia del alcohol, de eso no hay ninguna duda, ¿no? O sea, y eso lo sabía su entorno, por eso yo creo que hay gente que debe estar preocupada, porque Toledo se tiene que sentir en alguna medida traicionado, o sea, él está protegiendo a gente que estaba feliz manteniéndolo ebrio mientras ellos tomaban las decisiones, ¿no es cierto? Y gobernaban el país, pero, ¿puede ocurrir algo así? Miren, prisión, cumplir la sentencia en su casa o ser sujeto de un indulto. En principio, señor Lucar, el señor Toledo ha comparecido dentro de un juicio en el que tiene plena capacidad para hacerlo, eso ya ha sido determinado por parte de la Sala Superior, por los médicos del Instituto Nacional Penitenciario, evidentemente se trata de una persona que está sometida a un juzgamiento y eso siempre es un hecho complejo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sin embargo, su plena capacidad de ejercicio de sus derechos a través incluso de su defensa legal ha determinado que el señor Toledo no está bajo ningún concepto impedido de recibir la sentencia que eventualmente haya decidido. Ahora, sobre lo otro, sobre las decisiones procesales, en eso sí yo no puedo hacer un comentario porque deben partir siempre de un análisis de la propia defensa y luego de eso ya el Ministerio Público hace los análisis correspondientes, pero todo está en la ley, señor Lucardo. Ahora, ¿qué está pasando con los otros procesos? Porque hubo un reclamo que entiendo ha sido atendido, es más, yo hablé acá directamente con Javier Arevalo, presidente de la Corte Suprema, sobre por qué no avanzaban los procesos y él habló de la sobrecarga, ¿no es cierto? Los mismos jueces que tenían que ver los casos de corrupción tenían que ver todo tipo de delitos penales, ¿no es cierto? Entonces estamos enfrentados a un entrampamiento que entiendo se está resolviendo. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros procesos? Bueno, pero lo vemos en un caso actualmente, señor Lugar, creo que los ejemplos son los que mejor pueden explicar este tipo de circunstancias. Primero, dejar claramente establecido que los señores jueces trabajan incansablemente, es decir, no se trata de la posibilidad de que exactamente los jueces no tengan una vocación de cumplimiento de sus deberes en el servicio, por el contrario, trabajan, yo diría que hasta sábados y domingos incansablemente, entonces no es un problema de las personas o sus actitudes o actitudes hacia el deber que cumplen. Pero tenemos un ejemplo claro, usted ve que el mismo colegiado que en este momento está juzgando el señor Ollantumal Latazo es el mismo colegiado que juzga a la señora Keiko Fujimori y otras personas y vemos que se tienen que dividir las audiencias y claro, eso lo que ha generado es que el caso del señor Humala vaya más lento. ¿Por qué? Porque no pueden multiplicarse en el tiempo y tienen que darle cabida a ambos juicios y desarrollo a ambos juicios. por eso es que para nosotros era importante que exista dedicación exclusiva y que crezcan tal vez el número de los jueces pero eso es un asunto que nosotros con mayor respeto lo hemos pedido al Poder Judicial y lo debe analizar. ¿Qué va a pasar en el resto de casos? Los casos están algunos en etapas intermedias es decir, de controles de acusación otros ya están en juicio. Pero ya los más importantes o la mayor parte de ellos ya están digamos en la cancha del sistema judicial. Totalmente y el pronóstico que nosotros tenemos es que este año debe concluir el caso ya del Metro de Lima el caso del señor Ollantumala podría ser que incluso el caso del señor Martín Vizcarra que se inicia la próxima semana que es un caso muy simple que es un caso de una sola persona pueda también tener una serie de audiencia además tiene 14 15 testigos que puedes interrogar si te lo propones en una o dos semanas controlados otros por ser controlados pero digamos que hay una evidencia muy sólida al respecto que podría determinar incluso también que a través de un esfuerzo se pueda sentenciar. podrían ser sentenciados quienes Ollantumala y tal vez hasta Metro de Lima Metro de Lima está concluyendo el propio caso del señor Martín Vizcarra y los juicios orales que estarían iniciando ya estamos a la espera con Susana Villarán Susana Villarán ya concluyó el control de legalidad de su acusación ya pasó todos los controles solamente lo único que estamos a la espera es que el caso de la señora Susana Villarán fije en fecha para juicio oral esperemos que se pueda hacer este año hay una interrogante que yo le he planteado en otras oportunidades que hemos conversado no hay una desproporción esa responsabilidad también de los medios o sea la tensión sobre el proceso a Keiko Fujimori ha sido descomunal y la tensión a un juicio que ha terminado el día de ayer ha sido mínima casi no ha tenido cobertura el juicio de Alejandro Toledo y ha terminado una sentencia de 20 años y todos los focos y las luces están prendidas sobre el caso de cocteles y Keiko no hay una desproporción es decir que hay como mil testigos creo y es un expediente pero gigantesco lo que sucede no hay ahí es decir voy a ser un poco abogado del diablo no hay un sesgo político lo digo porque el día de su presentación José Domingo Pérez habló de la dictadura de Fujimori y yo le decía ¿qué tiene que ver? no está juzgando al señor está juzgando a la hija claro lo que sucede es que dentro de la construcción del caso hay circunstancias anteriores que se tienen que enunciar dentro de un alegato de apertura eso es una estructura de un alegato de apertura no es algo que pueda incomodar a nadie que a partir de la determinación lógica de cómo se construye un argumento eventualmente se citen algunos antecedentes relacionados con lo que efectivamente ha sucedido en el país y que tiene un sentido de continuidad porque lo que usted dice señor Lúcar tiene que ver también con la realidad del país la señora Fujimori tiene una bancada parlamentaria tiene una fuerza parlamentaria que incluso muchos interpretan hasta de gobernabilidad nosotros hemos sufrido los embates de la bancada del Fujimorismo con el señor Chávez recuerde usted en el chat la botica todo esto ha formado parte de una historia que es a veces necesario refrescarla y por eso es que vemos también que el pensamiento del ejercicio de la libertad de expresión que yo no puedo criticar porque se trata finalmente de la decisión de cada estación de televisión de cada diario que puede ir incluso mutando hasta en sus percepciones si es coyuntural respecto al pacto de impunidad y eso sí llama poderosamente la atención pero siempre sobre la base de que eventualmente la defensa no solamente se ejerce en un plano estrictamente legal sino también en un plano mediático y por eso siempre era importante que los fiscales podamos tener espacios para poder salir expresar nuestros puntos de vista y por eso es que estoy acá presente con usted ahora vamos a Jaime Villanueva Jaime Villanueva apareció el domingo en cuarto poder ha vuelto a aparecer ayer en un programa de la cadena Willax diciendo más o menos condimentos más o menos lo mismo o sea está claro que los disparos van contra Rafael Vela ¿no es cierto? pero lo que él está diciendo es serio o sea poco menos que había una especie de concertación con Gustavo Gorriti ¿no es cierto? cuyo objetivo era meter presos que incluso celebraron el suicidio de Alan García o expresiones como esta se la voy a cobrar a Gorriti ¿no es cierto? ¿qué hay de cierto en eso? aunque ya lo hemos preguntado antes ¿no? ¿qué tipo de relación había con Jaime Villanueva y qué de lo que él dice es verdad y qué de lo que o en todo caso ¿qué tiene que decir Rafael Vela sobre esto? a ver tiene que ver con la pregunta que usted me acaba de hacer hace un momento de por qué los medios por ejemplo muchos de ellos tienen más interés en el señor Villanueva y no en la sentencia histórica de un expresidente constitucional de la república eso no es algo sorpresivo el señor Villanueva se ha convertido ya desde hace bastante tiempo en un operador político fue propuesto recuerde usted como testigo de descargo de la del Partido Fuerza Popular entonces él es un operador político él se ha alejado ya de sus deberes procesales de ser colaborador eficaz y se ha convertido en un testigo a nadie le puede llamar la atención que señor Villanueva aparezca el día domingo y luego aparezca el día lunes en su momento en cuarto poder y luego en la estación Willax diciendo además lo mismo señor Lucar exactamente lo mismo que dijo hace ocho meses yo he venido con usted le he dado mis explicaciones he dado mis explicaciones también a la justicia que es lo principal finalmente porque esto mismo que ha hecho el señor Villanueva justificó la apertura de dos investigaciones una ante el señor fiscal de la nación doctor Villena y otra con el fiscal supremo provisional el señor Alcides Chinchay esto que usted ha preguntado el señor Borritte se viene investigando hace ocho meses es decir estamos hablando de un hecho que no es nuevo podría ser que el señor Villanueva se vuelva a presentar en los medios diciendo algo nuevo pero no algo que dijo hace ocho meses tratando de hacerlo aparecer como si fuera algo nuevo es decir en otras palabras lo que está haciendo es tratando de refrescar un hecho que ya lo dijo hace tiempo y que en materia de la justicia ahora en las investigaciones que se están llevando a cabo que es lo principal finalmente todos los testigos que ha convocado la fiscalía todos señor Lucara todos han dicho que Jaime Villanueva miente entonces ¿pero miente qué? ¿sobre esto? sí por supuesto claro porque también eso puede ser un argumento o sea porque yo le reconozco mérito a los conspiradores sobre todo algunos que no voy a nombrar que son capaces de armar una cosa así para no no para hacerle daño solamente a Rafael Vela sino para desacreditar todos los otros dichos ah entonces mintió sobre Vela mintió también sobre lo que sucede es que el señor Lucar cuando el señor Jaime Villanueva decide actuar como un testigo dice él se aleja de su deber de la colaboración eficaz porque el señor Villanueva es un colaborador eficaz es decir es un aspirante a colaborador eficaz según ahora las nuevas modificaciones de la ley y como tal él tiene deberes de corroboración dentro de sus cuadernos de colaboración eficaz el señor Villanueva decidió que simplemente esos hechos a los que usted hace referencia no son parte de su colaboración eficaz no son parte de su colaboración eficaz entonces no tiene que acreditar entonces él siente que no tiene que acreditar nada y bueno en ese aspecto él se tendrá que hacer cargo ahora que todos los testigos propuestos por la fiscalía igual la pregunta es legítima ¿no es cierto? ¿qué tipo de relación tenía Rafael Vela con Jaime Villanueva 1? ¿qué tipo de relación tenía Rafael Vela con Gustavo Gorriti y otros periodistas? mire yo con los periodistas me he reunido permanentemente por el interés que tenía en el caso Lava Jato es decir yo me he reunido con todos los periodistas ¿para qué? para transmitir lo que significaba el avance de los casos he estado en múltiples entrevistas con usted señor Lúcar acá debo haber tenido por lo menos unas 10 o 15 entrevistas durante todo este tiempo de la misma manera de la misma manera que lo he hecho con la señora Rosana Cueva de la misma manera que lo he hecho con me ha entrevistado en algún momento también en ese momento en Cuarto Poder en general en el diario El Comercio todos los medios tenían necesidad de informarse de qué venía sucediendo en el caso Lava Jato y siempre yo he dado la mayor apertura como usted comprenderá de hecho tengo un proceso disciplinario por haber venido a esta a esta estación de televisión en realidad tengo dos por haber formulado declaraciones porque siempre la apertura del Ministerio Público ha sido hacia la transparencia y hacia otra cosa que es importantísima señor Lúcar a tratar de contrapesar también la campaña de desinformación permanente que hay porque muchas personas que vienen a estos sets de televisión en general se arropan de ser opinólogos y no revelan sus verdaderos conflictos de interés yo estoy acá señor Lúcar como fiscal superior y nadie puede dudar de mi posición al respecto pero muchas personas que opinan no revelan que son abogados de los investigados no revelan que son abogados de los acusados y vienen a tratar de generar una expresión mediática claro estos equipos de defensa complejos que existen ahora donde hay no solo abogados que litigan sino abogados que opinan en los medios y periodistas que o sea hay de todo en estos equipos de defensa que se han armado ahora por supuesto dos temas puntuales Barita Barreto y la nueva fiscal de la nación que piensa Rafael Vela sobre esto mire el caso de la de la doctora Barreto me parece que dentro de lo que de lo que se ha podido conocer públicamente se trata evidentemente de un permanente acoso y atropello la doctora Barreto es una fiscal cuya trayectoria dentro de la propia institución ha significado el avance de casos de alta notoriedad un primer momento ella vio el caso Orellana y luego ha visto el caso de la corrupción contra el poder en general y y lo que más llama la atención es lo que nosotros también sufrimos señor Lúcar y por eso es que puede haber siempre una una vivencia compartida en ese sentido con las campañas que hay de descrédito permanente la doctora Barreto está haciendo uso tengo entendido de su derecho a defenderse en la parte constitucional y en la parte legal a mí no me corresponde hacer un comentario mayor porque reitero he transitado por ese mismo camino porque recordará usted señor Lúcar que yo fui víctima de la conspiración de parte de la mafia del ex fiscal de la nación patricia benavides que me suspendió a través de la autoridad nacional de control el señor fernández gerí que tiene además una investigación abierta en el despacho de la doctora de la espinosa nueva fiscal de la nación nueva fiscal y también tiene abierta una investigación entre la junta nacional de justicia más allá de que el poder judicial me haya dado la razón en el amparo correspondiente y a partir de decir esto el reto entiendo de la nueva fiscal de la nación la señora Delia Espinosa es el de buscar enfrentar no solamente estos embates de ataques bastante concertados y determinados en contra de la institución sino que la gobernabilidad está en juego también a través de una cohesión necesaria y de que no existan balcanizaciones o islotes dentro de la propia institución y que la fiscalía porque ahí también se plantea porque se ha criticado la relación que Gustavo Borritti pudo haber tenido con Pablo Sánchez pero no se habla de la relación que Patricia Benavides tenía con algunos periodistas del otro extremo de la política peruana o de la ideología el asunto es que ninguna de las dos cosas deberían ocurrir o sea deberíamos tener un ministerio público que actúa con independencia más allá de las presiones y las pasiones políticas y que se relaciona con los medios por igual sin ningún tipo de preferencia ni de sexo sí pero justamente señor Lucas de eso se trata de que en este momento la institución que está en una crisis de la cual creo que no se ha recuperado aún no se olvide que en la institución fueron destituidos cuatro fiscales supremos y eso sin duda de una junta de fiscales supremos de seis personas se trata de un número significativo entonces la recuperación de la institución está en manos del ejercicio de la democracia interna la doctora Adelia Espinosa es una magistrada de trayectoria es una magistrada además que conoce muy bien la institución y en especial la especialidad del derecho penal y del sistema anticorrupción además cuento esto siempre como anécdota porque me parece que es sumamente relevante y trascendente porque define los rasgos de los estilos de trabajo posiblemente la doctora Espinosa era una fiscal que siempre se caracterizaba porque ella iba personalmente a sus audiencias aún siendo fiscal superior es decir no delegaba en los fiscales ajuntos sino ella asumía directamente así que desde el punto de vista de la trayectoria del conocimiento institucional y de los merecimientos la doctora Espinosa va seguramente a hacer las evaluaciones que corresponde y tomará las decisiones mejores para la institución tenemos que terminar por hoy yo le agradezco infinitamente el haber estado acá y yo creo que lo que corresponde no es solo a usted sino al equipo de Lavajato y a los fiscales que no solo en el equipo de Lavajato se están jugando en el Perú contra la corrupción y contra el crimen y yo creo que lo que deberían recibir ustedes de parte del país y de los medios hoy es el reconocimiento por la enorme elección que se ha dado de moral al país el día de ayer señor Lucas solamente si usted me permite expresar exactamente lo que usted ha dicho un reconocimiento al equipo de fiscales en general del equipo especial Lavajato porque sin duda hay un esfuerzo que predomina en el liderazgo del fiscal José Domingo Pérez pero aquí se trata del esfuerzo de todo el equipo especial también porque dentro del caso se ha incorporado evidencia de otros casos que han aportado otros colegas también así es muchas gracias una vez más por estar acá gracias a usted